Como todas las ventas son hasta medio día, entonces no les dan muchas veces a los hermanos para poder comprar sus cositas, porque ellos tienen que salir antes de las 12, entonces muchas veces no les dan para el día, la hora. En el tema de nuestras solicitudes que hemos hecho para el abastecimiento de la canasta familiar a las comunidades, hasta ahora, hasta este momento no se ha hecho posible, en vez de que ya aquí en el área urbana ya se han repartido, no en gran cantidad, pero por lo menos para poder suplir para el día, lo cual que en las comunidades todavía no ha ingresado esa ayuda que los hermanos necesitan. Ustedes saben que en las comunidades hay familias de escasos recursos, entonces pedimos que se pudiera cumplir esa petición, esa ayuda que se necesita como territorio y como comunidades y como hermanos indígenas. Esa hermana, esa familia más humilde, más pobre que no puede venir a hacer sus compritas acá en San Ignacio. En nuestras comunidades también hay preocupaciones por nuestros comunarios, motivo de que más que todo con el temor de la contaminación, el contagio de la epidemia y también con falta falta de empleo, falta de trabajo, también algunos comunarios que también trabajaban y sacan también los productos dentro de sus comunidades. Todavía no tenemos las respuestas positivas dentro de nuestra demanda como territorio, entonces han quedado paralizados una demanda que teníamos por el motivo de que hoy nos encontramos con esta cuarentena. No podemos avanzar en nada de acuerdo a los trabajos que veníamos realizando como territorio, como CPM dentro de las comunidades y dentro del territorio. La necesidad que tenemos es de que se puedan priorizar algunos medicamentos para poder tener ya en los centros de salud. Hoy no contamos con medicamentos en los centros de salud. En las postas de las comunidades no contamos con medicamentos para los primeros auxilios. y también en apoyar también el tema de algunas alimentaciones también que se necesitan en algunas familias que no pueden ahora tener el trabajo como decía que trabaja también diariamente, que gana su dinero diariamente y también se mantiene. Entonces los problemas se sigue avanzando más que hoy, que ya no tienen cerca, no tienen rodeado ya la pandemia, entonces ya los hermanos de las comunidades tienen dificultad y también temor para salir acá al pueblo para poder progresar una de las necesidades que tienen en su hogar. Gracias. 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 Gracias.